Es una edad donde se empieza a perder la memoria. Un funcionario de la red de... Mucha gente pierde la memoria. ¿El elenco con quién va a ser? Rivera López, no me acuerdo quién me... Ulises Dumont, no me acuerdo quién me... Ulises Dumont. Comenzamos a perder la memoria. Aparte también está... A ver... Valentina Basi, ya me voy a acordar. Y esto es fisiológico, digamos casi irreversible. De verdad que yo no soy abogado. Va, soy abogado. Me veo conmigo, me veo obligado de ser abogado. Yo tengo mucho miedo de haber vivido. Va, soy abogado. Me veo conmigo, me veo obligado de ser abogado. Porque en Argentina tiene memoria todo.